Vuelta moca con lo de mentiras, si tú quieres un consejo, dime cuál es tu problema, consultorio, prachada con vainilla. ¿Por qué tú te quedas callao? Dime si tú tienes ese dinero. ¿Por qué mi hija no puede ir a parir a una maternidad, no? Mire, don, quédese tranquilo, que yo tengo todo eso controlado. Estoy trabajando horas extra y de todo para juntarse dinero. Ay, sí, papi. HDP, desde que supo que el seguro no iba a cubrir el parto, lo primero que hizo fue buscar más trabajo. Era justo, porque yo siempre lo veía en el colmado. Bebiendo y brindando bebida. Para mí ya él tenía ese dinero. Ah, sí, verdad, que yo siempre lo veía. Usted siempre pasa por el frente del colmado cuando va a visitar a su amiga, la morena culona de Callejón B. Papá, ¿pero de qué morena es que habla, HDP? Este, no. Es solo una señora que trabajaba en la empresa, que me pidieron que la trajera todos los meses. Su paga, claro. Porque la pensionaron, sí. Eso mismo, sí. Por eso HDP siempre me va llevando dinero. Ah, verdad, que usted me lo dijo. Por eso es que yo no lo veo días que no sean de quincena, ¿verdad? Exactamente. Yo no voy otro día, que no sean esos días. Este, estoy tarde, que tengo que ir a resolver algo. Ay, Dios mío, pero papi, si es agresivo. Qué bueno que tú lo sabes manejar. Mami, tranquila. Que yo de aquí a par de meses completo ese dinero. Así que despreocúpate y a tu papá que se esté tranquilo. ¿Pero qué yo voy a hacer con un perro, Carmelo? Obracha, pero Cachapa, tú no estás viendo. Esto no es un perro simple, es un chihuahua ligado con oso. Pero, Carmelo, de por Dios, ¿cómo ligado con oso? Los osos no se pueden cruzar con perros. No se podían. El chihuahua, papá de este, es un enfermo. Si tú te le pones fácil, hasta ti te da. Cachapa, no te dejes engañar. Que Carmelo está loco por vender ese chihuahua que nos encontramos en el basurero. Yo soy el tecato inteligente. El tecato bruto es ñango. Así que no te preocupes. Carmelo, ese es el chihuahua ligado con oso. Obracha, ese mismo. Cachapa, vamos a comprarlo. Cuando crezca, eso va a ser, va a valer muchísimo. Que vivan los poblas, que vivan los ricas, que vivan los poblas. Eso es un dembosa, coña. ¿Tienes no? Recordando que la barrigo está muy glanda. No pudiendo, dándote las alturas que tú siempre te danda, ¿eh? Tú siempre queriendo controlarme la boca. Yo me voy a comer lo que yo quiera. Tampoco tequillanda, porque yo lo diciéndola por tu viena. Coco, no te lo quería decir, pero duele mucho valiga. Segulito te pusiendo a comiendo pica-pollo en con día otra vez. Y te dando diarleo de nueva. No, Coco, son dolores, como le palto. Milando, chino, nos relajanda. Vámonos para el médico. Eso es que va dando a Lusa. No, Coco, lealmente yo he hablado con el médico. Y él dice que es normal, que todavía no es hola. Ay, Dios, pelo, sí. Estos dolores no son de palto. No quiero que llegue la ola de que sí son. Mami, vámonos para el médico. Porque yo no queriendo que ese muchacha se esté saliendo aquí. Ya yo te dije que el médico me dijo que no. Ay, Dios mío, qué dolor. Qué bueno es tener la casa para mí solo. Tranquilo, como hace mucho tiempo no lo estaba. Pepa está donde la mamá, así que podré dormir tranquilo un rato. HDP, Julia, que tú me teniendo que ayudando. Es una urgencia, por favor. ¿Qué fue, Coco? Conchale, yo estaba durmiendo. Es que las chinas le están dando las dolores, pero no queriendo yendo al médica. Pero son los dolores de parir o las contracciones, porque las mujeres duran muchos días con eso antes de parir. Mira eso. Voy tarde porque Coco está con su vaina. Fuimos al médico y nos devolvieron a la China. Las mujeres siempre con su drama, porque ese dolor no puede ser más grande que cuando uno se da en el pepe. Buena, don. Dígale a Pepa que viene a buscarla. Pepa, llegó el inservible del marido tuyo. Mi amor, dale cuatro mil pesos a papi. ¿Cuatro mil pesos? Pero ¿y de qué son esos cuartos? Ah, son del taxi, porque me dieron dolores de las contracciones, me llevaron al médico y me dijeron que no era hora de dar a luz todavía. Pero con esos cuatro mil pesos pagaron un helicóptero, fue, para llevarla al médico. Eso fueron pagos de Uber. Pepa tenía unos dolores grandes y no quería al médico. Y yo la obligué. ¿Algún problema? Bueno, yo esos cuatro mil pesos se los doy junto con los mil de romo que nos bebimos hace dos meses. Míralo ahí, yo te lo dije, que ese no iba a pagar nada. Quédate con eso, infeliz. Total, a mí no me hace falta. Ese orgullo de tu papá me gusta, porque nada más gana uno. No te quejes tanto, que el doctor siempre dice que las embarazadas tienen que caminar. Sí, pero dijo que debía caminar un poco, que no debía caminar dos horas a pie. Pero haz fuerza, Coco, que esto me duele demasiado. Es que tú pesando demasiado, mami. Y yo te sacando como siete besos. Coco, pero te ves como cuando salimos del burdel de la golosa. HDP, nosotros hemos ido como otras veces al doctora. Latino no dejando de llorando. Eso eres tú, que de cualquier vaina te asusta. Las mujeres exageran con eso del dolor. Yo estoy creyendo a esa sí y voy a llevándome de ti. No voy a cogiendo presión a más, tú vas viendo. Ay, HDP, yo no aguantando más. Acabando y trayendo la chino de la clínico. Y nadie dando a Lusa. En eso mismo estoy yo. Salimos anoche tres veces. Ya yo no aguanto más. Pero es por ti, HDP. Porque cuando yo no la acompañando, la primera vez es de Mayanda. Y esa culpa no me dejando tranquila. Pero ya te pedí perdón, Coco. Además, tú y yo somos los mismos. No te pongas a pelear conmigo. ¿Qué te pasa, Andu? ¿Te doliendas? No, Coco. Vine porque en verdad me preocupaba verte tan cansado. Tú le pedías ir a acostarte y dormir un poco. Hola, China. Eso que tú dices es verdad. Los dos están muy cansados. Nos han ayudado mucho. HDP, ve y duerme un poco también, que tú tienes días que no duermes bien. ¿Tú te aseguras? Claro, vayan. Como quiero, estos partos no son para ahora. Yo me voy a acostar aquí mismo en el mueble. Yo me voy acostando en la casa, Chino. Cualquier cosa me despertanda, ¿ok? Pepa, verdad. Vamos a buscar un par de pica-pollo al negocio. Vamos. Ay, mi madre, Pepa, me están dando lolo, lolo, le le palto. Ahora sí. Ay, Dios mío, qué dolor. Yo creo que ahora sí, ahora sí voy a parir. Vamos, Ñango, que estas mujeres van a dar luz. Le traemos flores a las madres más bellas del mundo. Mira, Coco, los hijos míos son más bonitos que los tuyos. ¿Tú estás loca? Pero mira qué bello el mía. Si tuvieras un consejo, dime cuál es tu problema, consultorio. Uprachada con vainilla. Upracha. Cachapata en la esquina, coronando la vuelta. Mocca con los de...